Bueno, estoy trabajando, estoy trabajando yo en mí, estoy trabajando en mi carrera, estoy trabajando en mi persona, estoy tratando de encontrar los caminos que debe uno encontrar cuando termina una relación, en fin, o sea, encontrarse a uno mismo, reencontrarse, reencontrarse con la familia, con los amigos. Cuando uno no entiende lo que sucede, uno se lastima o uno sufre. Entonces, ya entendiendo cómo está la situación, desde luego pide uno ayuda, pide uno, uno solo no puede, entonces estoy trabajando en ello, le estoy invirtiendo tiempo. Nunca hay que abandonarse a uno mismo, que uno no puede entregar toda una vida cuando uno tiene tantas cosas que hacer y cuando uno vale tanto, cuando uno se siente con ciertos dones para hacer ciertas cosas. ¿Ya perdonó? Ya entendí. Quiere decir lo mismo. En sánscrito, entender y perdonar quiere decir anuya, así se dice. Es lo mismo, uno no perdona si no entiende. No cierra uno las puertas, pero estoy cerrando apenas un capítulo en mi vida. ¡Guau! Pues tiene razón. Entender y perdonar es lo mismo, yo diría para de mentir. No, pues no, Augusto, pero... No, 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 a ver, espérate, ya entendió, pero tú no puedes perdonar a alguien. Ay, bien, sí, Gus, porque a lo mejor ya aprendes a ponerte en el lugar de la otra persona, ya cuando están frías las cosas, como que vas tú también reaccionando y dices, ¿en qué estuve mal? Y como que ya vas nivelando y perdonas. Cuando estás viviendo con esos odios y con esas cosas... Ay, vives intranquilo, claro. Hay que dejar atrás las cosas. A ver, maestro Tomás, sí, yo espero nada más, con todo respeto, que usted haya encontrado la sabiduría para no agarrarme que trefes. Sí, eso sí. O sea, es lo mismo subir a un delincuente, a uno de los que rompe parabrisas y se roba cosas que a este mequetrefe, es exactamente lo mismo. Es cierto, ojalá encuentre a alguien verdaderamente que, ¿no?, que le haga la vida mucho más feliz. Es un gran profesional y es un buen tipo, Tomás, pero se desbocó de amor. Un día me habló a mí Alejandro y me dice, oye, Gustavo, te quiero proponer a un muchacho guapísimo, como súper conductor, súper profesional, que es un gran lanzamiento, y era el fulanete. Es que él es artista, acuérdate el otro día que dio declaraciones y dijo, yo también soy artista. Cuando estás enamorado... Así, así como habla, claro. Sí, Gust, cuando estás enamorado, eso pasa, ¿eh? Te sale bien, Gust, te sale bien. Así decía, así decía, Alejandro Tomás, sí, tú que me estás viendo, Alejandro Tomás, sí, ¡ah!